EP del lado izquierdo No, vato, tengo muchísimo a hablar Si, ya vas a entrar Hago TP, hago TP TP hecho, TP hecho Pongan atención porque ya le están avisando del TP y todo eso Estoy capturando, estoy capturando, estoy capturando, 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 capturando Oye seguimos sin uno, nos hace falta uno Los soldaditos, despidieron el TP Estoy con gordo, estoy con gordo, estoy con gordo Gracias, TP listo Que es lo que tengo, lo que tengo Yo, 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 ahorita me doy el link, espérame Ya entró Tito Listo, ya lo envié el link Mira Vi, vi Hugo, las que tengo, ni siquiera me dejaban Te salvo Slater, te salvé No, yo no estoy transmitiendo No, pero yo no estoy transmitiendo No, pero yo no estoy transmitiendo Ya, ahorita voy bien Ahorita va bien, va bien Compártelo al grupo, güey, para, compártelo al grupo para compartirlo Compártelo al grupo, güey, para poderlo compartir Yo, güey, sin querer, aparente a esta mujer Ay, me mataron en el TP Ya me está yendo bien No puedo creer, esto solo ha pasado tres meses Ahorita se reparo, me queda bien Ahorita se reparo, me queda bien Hugo, ya me va bien Ay, me traes gordo ¿Dónde has perdido en el poste o sí? Tu último informe fue hace dos semanas. Empiezo a dudar de tu lealtad. Yo diría que si no te voy a votar, quiero lograrlo. Yo hago el plástico. ¿Puedo hacer una buena inteligencia y ese arma de las armas? Dos de tres hispanos con el suporte finalmente estaría bien. ¿Preparo con nosotros? Tienen 12 minutos. Es momento de construir... ¿Preparo con nosotros? Esperen. Entren, 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 entren. Recomendarás. Ya los mandé, ya los mandé. ¿Qué? Yo no voy a la probación. Es un hecho. Esta noche regresará hacia casa. Aguas, solo, solo, solo. Aguas, solo, solo. Me mataron en el jardín. Me mataron en el jardín. Confía en el mí. Degocian los detalles de su reubicación. El Perú, chale, chale. Un minuto Ya entren 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 Ya los manté Ya los manté Estamos adentro Ya está Adentro, 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 adentro Frijol Estoy adentro, estoy adentro Estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro Eso, buena Estoy adentro, estoy adentro, adentro, adentro Estoy adentro, 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 adentro Estoy adentro, adentro, adentro Estoy adentro, 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 adentro Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie Ya me mataron adentro Gracias por ver el video. 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 Hago el TP en 5. Hago el TP en 3. TP hecho, TP hecho. Voy, voy, voy. Dale. Ya está el TP hecho. Ya está armado el TP. Ya lo maté, ya lo mataron. Estoy adentro, estoy adentro. Ya me mataron. Estoy adentro, estoy adentro. Estoy adentro. Estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro. Me mataron. No. 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 Se mataron El último El último intento Vamos, vamos, vamos Que entre uno Uno, uno Ya vale ¿Qué pasó en el medio? ¿Quieres comer algo? Sí, sí ¿Qué pasó? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de comunicación electroquímica entre las raíces de los árboles como la sinapsis entre las neuronas si cada árbol tiene unas disminuyentes conexiones con los que lo rodean y yo diría que hay un cinturón de árboles en Fatora lagueadísimo que estoy nada, me mataron en el jardín hay un soldado adentro estoy lagueado otra vez no me deja no me deja reaparecer ya es que está bien lagueado bien lagueado ya les dije que es el cinturón de árboles van gorda de izquierda van gorda de izquierda van por el medio van por el medio varios por el medio voy, 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 voy frijoles frijoles, 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 frijoles 6 segundos 6 segundos me mataron, me mataron métanse, métanse métanse, métanse, métanse bien lo maté a huevo maté al último que estaba adentro jajaja ay mira que bonito me llevé el alarde y con lag y con lag ya ves que te digo que está fallando el juego ve lo que te rodea no sé tú pero yo veo me está fallando que es el juego entrole de ellos no 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 Invítenle al grupo, güey El lado derecho, el lado derecho USL USL L USL 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 ¿Qué onda güey? ¿Qué pasó güey? ¡Hola! ¿Qué onda en contra? TP hecho, TP hecho Plagueadísimo con su puta madre También te da los mismos lags en el mismo tiempo Tú y yo, TP Ya está, TP Voy a despertar los... ¿Qué tal tú? Me están matando güey Me están dando duro contra el muro güey No mames, puto frijol Otro frijol No mames Vibras un frijol y ahí hay otros bait esperándote No mames No mames ¡Cálmate, Chai! Creo que llegaste hasta ahorita güey ¡Pepalo, pano! ¡Pepalo, pano! ¡Pepalo, pano! ¡Pepalo, pano! Ya ganamos, güey Jejeje, chendejandra A ver, vamos a... Oh, es el puro desmadre. ¡Vuelten la carne, güey! Ah, what? Estoy adentro, ahora estoy adentro, capturando. ¡Ayúdenme! Me mató el cardígoro. Me atragó la carnívora, güey. Dale unos besos para que se enoje, güey. Ya lo entendí, ya lo entendí. La busamadres está atrasito del camioncito, güey. Atrás del camioncito está la busamadres con mis atrayadoras. Está ahí adentro, está ahí adentro. No, me mataron. Estaba adentro, estaba adentro, güey. Pero me mató... Alís. A mí ya no, no, no. A mí ya no, no, no. A mí ya no, no, no. A mí ya no, no. A mí ya no, no, no. A mí ya no, no, no. Se me está laggeando otra vez, güey. Me enviaron aquí. Otra vez. Para que se pueda darles este mensaje. Uncut de margen. Uncut de margen. Uncut de margen. No, me va a sacar Me sacó Me sacó